Gracias por haber venido esta noche y gracias a Corros Poneñe por tener la iniciativa de organizar esta muestra de cortometrajes porque al final acabo con los festivales y las muestras son la razón de ser de estas pequeñas películas. Y bueno, con respecto a Ciudad de Notoralba, que es el corto que vais a ver a continuación, bueno, pues simplemente decir que yo creo que es un corto sobre el abuso de poder o sobre cómo la gente que manda manipula los éxitos ajenos y quizás también sobre la disparatada relación que puede llegar a haber entre deporte, sociedad y política y bueno, es una broma con una apariencia de documental que, bueno, que al final deje de tener gracia, no lo sé. Y bueno, eso es todo. Espero que disfrutéis de la presentación.